Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, y en el video de hoy vamos a hablar de la NFL, seguimos con la agencia libre de la NFL, porque sigue movida, así que comenzamos. La primera noticia es del equipo de los Denver Broncos, porque han extendido a su safety Justin Simmons, le dieron un contrato por 4 años y 61 millones de dólares, unos broncos que le habían puesto la etiqueta de jugador franquicia por segundo año consecutivo a su safety Simmons, después de eso pues le dieron la extensión, es un jugador muy importante, no lo podían perder, si tienes dinero para renovarlo o para extenderlo, pues hazlo, no te esperes tanto, a que, bueno, tantos años no le hagas tanto emoción, porque por esas cosas luego andas perdiendo a los jugadores, pero los broncos solo renuevan un jugador muy importante, así que pasamos a la siguiente noticia, y es del equipo de los Cleveland Browns, porque han firmado al cornerback Troy Hill, un contrato por 4 años y 24 millones de dólares, con esto pues podríamos decir que descartamos una posible llegada de Stephon Gilmore al equipo de los Browns, un Stephon Gilmore que, quién sabe qué vaya a pasar con Gilmore si lo van a intercambiar, si se vaya a quedar el equipo de los patriotas que se han estado armando, con esto pues obviamente se descarta, porque del otro lado está Denzel Ward, entonces no tiene sentido tener a Troy Hill y Denzel Ward, y a Gilmore, 3 cornerbacks muy bien pagados, entonces pues con esto podemos descartar la llegada de Stephon Gilmore, y es una muy buena noticia para Cleveland, porque este jugador tuvo una muy buena temporada, y ahora sí van a tener 2 cornerbacks muy buenos, por un lado Denzel Ward, y por el otro lado Hill, pasamos a la siguiente noticia, y es que el equipo de los Dolphins firmaron al velocista Will Fuller, le dio un contrato por un año y 10 millones de dólares, muy buena firma de los Dolphins, Will Fuller un jugador que ha lidiado con problemas, lo han suspendido, creo que va a estar 3 partidos en el inicio de temporada suspendido, entonces va a ser un jugador que cuando regrese va a ayudar demasiado, a Tua Tagovailoa o a Jacoby Brissett, depende de quién sea el coreback titular, y creo que es una muy buena firma, tú dime en los comentarios qué opinas de esta firma, pasamos a la siguiente noticia, porque el equipo de los Gigantes han firmado al tie-end, Kyle Rudolph le dio un contrato por 2 años y 16 millones de dólares, una muy buena firma, Kyle Rudolph que se quería ir a Cleveland por su entrenador Stefanski, estaba sonando para los Patriotas, pero pues el equipo de los Patriotas ya firmaron a 2 alas cerradas, ya para qué quieres 3 alas cerradas, y es una muy buena contratación porque va a ser de una gran ayuda para Daniel Jones, todavía están esperando a que firmen a Kenny Goladay, que si firman a Kenny Goladay sería una muy buena incorporación, este equipo de los Gigantes que va lento, pero de una manera segura, yo todavía tengo mis dudas si es el coreback que está ahorita del equipo de los Gigantes, si es el indicado para ser coreback titular del equipo de los Gigantes, pasamos a la siguiente noticia, y es el equipo de los Bills de Búfalo, porque han firmado a Mitchell Trubisky, de una manera impresionante, Mitchell Trubisky se va a ir a uno de los mejores equipos de la NFL, que son los Bills de Búfalo, obviamente va a ser el backup del coreback titular del equipo de los Bills de Búfalo, no va a asentar a Josh Allen de ninguna manera, pero bueno, esto le va a servir para aprender y para estar en un equipo contendiente, un Mitchell Trubisky, que fue una decepción completamente en el equipo de Chicago, pasamos a la siguiente noticia, y es el equipo de los Raiders, porque han firmado a un gran corredor, van a tener un dúo espectacular, entre Josh Jacobs y Keenan Drake, porque le dieron un contrato por dos años y 14 millones de dólares, sin duda una muy buena firma, es un buen jugador, va a ser un dúo muy interesante, me parece que puede ser un dúo como el de Cleveland entre Chop y Hunt, podría ser Keenan Drake y Jacobs, así que pasamos a la última noticia para cerrar el video de hoy, y es el equipo de los Chargers, porque han firmado al tie-end Jared Cook, le dieron un contrato por una temporada y 6 millones de dólares, muy buena firma, va a ser un jugador muy importante para Justin Herbert, este equipo de los Chargers, que va lento, pero seguro, lo bueno es que ya tiene al coreback, y se supone que lo demás ya es más fácil, así que bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.